Y quiero escuchar a todos los amigos de la defensa ¡Este no suena! ¡Este no suena! Si te quiero con mi corazón Hoy no me das solo unido Esperamos que se puede caer en el otro Yo no sé si me quiere el propicio de yo Y quiero que me amé Y no me da un alfó de carne Que me da sus manos ¡Este no suena! 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 En tus carillas de mí ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Rígame Disse tu día ¡Rígame! 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 Esopérrate ¡Rígame! 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 ¡L audiobook!